Buenísimos días, bienvenidos a un fin de vlog. Por aquí estoy, mirad, poniéndome las mallas porque me voy a andar. Me he levantado hace un ratillo, hemos desayunado. He terminado de desayunar ahora mismo y me voy a andar un ratito. Porque sí, porque ayer no fui a casa de mi amiga, antes de ayer tampoco, en fin. Porque no pude, no por otra cosa. Así que hoy voy a salir a andar. Mamá, es que yo quiero ir a la plazoleta. A la plazoleta, buena tarde, hija. Me voy a poner una camiseta. Me he levantado la cara y eso y me voy. Ya estoy por aquí, chicas. Ahora se ha ido Juanma, hemos hecho el relevo. Y estaba yo por aquí. Anda, ay, cuida que te va a dar la cabeza. Y estaba por aquí llenando la botella de agua que tenía una sed chiquilla. Mira, chicas. Que me moría, vamos. Chicas. ¿Qué quieres? Es que Lía tiene un sobre que le he dado. Y está aquí emocionada con un sobre normal. Pues eso, chicas, que he salido a andar. He dado una gran vuelta, la verdad. Aunque es verdad que no estoy cansada. Siento como si no hubiera hecho nada. Pero bueno, Juanma ha dejado las camas listas a falta de doblar esa ropa que la había doblado yo ahora. Y la habitación de los niños también la ha hecho, sí. Vale. Esto es para lavar, que son los uniformes. Voy a poner también lavadora hoy. Voy a aprovechar. Y hoy Juanma está de tarde. Por eso está aquí ahora por la mañana. De verdad. Odio que esté de tarde. Y ustedes diréis, ah, por más los días de la E, que es el que está de tarde. Claro. Por supuesto. Por supuesto que sí. Pero yo también lo odio. Porque yo prefiero estar por la tarde con él. Y más hoy sábado, ¿no? Que es como día para estar en familia. Pero bueno. Es que los sábados de los domingos, chicas, no se debería de trabajar. Debería de estar prohibido. Todo cerrado los sábados de los domingos. Quien necesite comprar, que vaya de lunes a viernes. Que las cosas están abiertas todos los días. De verdad. Pero bueno. Voy a ponerme... Pero bueno. Voy a poner... ¿Te lo abro? Voy a ponerme a doblar toda la ropa esta. Y voy a aprovechar también para limpiar por el demás. Hoy sábado. Que no tengo que salir a mi mamá. ¿Hoy sábado? A ningún sitio. Y... Que quiero ir a la plazoletá. A la plazoletá. ¿Tú quieres ir después de la tarde? Con la prima Daniela y el primo Enzo. ¿Al parque de bola? Pues eso. Eso es lo que vamos a hacer hoy sábado. He hablado con mi prima. Toma. Ya está abierto. He hablado con mi prima. Y le he dicho que si vamos esta tarde un ratillo con los niños al parque de bola este. Que nosotros vamos. Que... ¡Toma! ¡Toma! Ya no me des con eso que me vas a cortar. Que es en plan... Es un parque de bola que no es por hora. No es en plan tú pagas 6 o 7 euros y está una hora. Eso. Lía dice que es donde está Blippi. Es que yo no quería ir a la Blippi hoy. Hoy quería ir a donde estaba. El... El Papá Noel. El Papá Noel. ¿Dónde es? Mira. Otro día fuimos. Pues yo no sé dónde está el Papá Noel. La cuestión es que nosotros, como hemos ido para allá varias veces, pues lo que hicimos es que le sacamos un bono a los niños. Que es verdad que salía una pasta porque son como 5 veces, pero sale más barato. La cuestión que eso, que le sacamos un bono, porque salía más barato que pagar los días sueltos. Digo, pues mira, le sacamos el bono y ya tenemos para ahí las veces que queramos. Vamos, las veces que queramos no creo que eran 5 veces por cada niño. Y todavía tengo algunos días de el bono ese. Así que por lo mismo a la tarde vamos, que Manuel ya me ha dicho que él no tiene ganas de ir. Ya sabéis, Manuel ya está en la edad. Manuel ya está en la edad en la que tú le dices, tenemos que ir al sitio. Ay, es que yo no quiero. ¿Sabéis ustedes? Está entrando ahí un poco ya en la edad lo que viene siendo del pavo. Lo que pasa es que yo creo que es un poco pronto, ¿no? O sea, va a hacer 8 años. Es que yo creo que es pronto todavía para que esté ya entrando en la edad del pavo. Yo no recuerdo a qué edad entre yo en la edad del pavo, pero es verdad que lo veo yo muy pronto para que ya empiece a relatar. Yo quiero ir o no quiero ir. Aquí se va donde yo diga, como yo digo. Pero bueno, ya veremos lo que hacemos. De momento he hablado con mi prima eso y tenemos pensamiento de ir al parque. Bueno, después le entra gana porque va con la prima. ¿Qué? ¡Qué bonito, ¿no? ¿Lo vas a colorear todo? Mira, por detrás está en blanco. Por detrás puedes hacer un dibujo. Así que, na chica, voy a ponerme a hacer las cosas de la casa y después os digo. Además, tampoco sé qué vamos a hacer de comer. Hoy por ser sábado he dejado un poco libre. Otra vez la de la caca. He dejado un poco libre el qué vamos a comer hoy porque no tenía ni idea. Digo, lo mismo hago un pollo al horno con patatas o algo de eso, pero no me apetece mucho. Ya veré, cualquier cosilla. Ahí hay todavía sangre con tomate de la que hice ayer. Juan más se la va a llevar trabajo, me ha dicho, para comer. Sangre con tomate. Bueno, es carne, en realidad. Y nosotros pues comeremos cualquier otra cosa. Ahí tengo comida de sobras de esta semana y si no pues preparo cualquier cosita ya está. Voy a seguir con la casa, chicas. Por aquí estamos de mediodía. ¡No te acuerdas! Como suban los vecinos. Te me van a quitar custodia. Yo no digo nada. Tú no sabes lo que es la custodia. Ella no sabe lo que es la custodia. Me la van a quitar. Por ruidosas. Por vecinas ruidosas. Por aquí estoy, que voy a recoger la ropa que tengo tendida. Y voy a volver a atender otra, básicamente. ¿Eso qué es? ¿Ah, que se ha despegado un poco? Bueno, no pasa nada. Que... Vale. Por aquí estamos de mediodía. Son las... Estáis súper sucias como de... Porque está un poco sucia la cámara, ¿eh? Ahora mejor, ¿no? Ahora me veis bien. Que digo que aquí estamos de mediodía. Un poquito de silencio, por favor. Flojito. ¿Puede estar flojito? ¿Puede estar flojito? Flojito. Flojito. Que son igual. Estamos de mediodía. Mira, son las 3 y media, 4 menos algo de la tarde. Y... 4 menos 10 de la tarde. Y estoy recogiendo la ropa y demás. Y nos vamos a preparar. Yo ya estoy bestiada. Me voy a ir así como paso de cambiarme la ropa. Pero nos vamos a... Vamos al parque. Vamos a ir un ratito al parque de volar. ¡Volar, niña, niña! Yo me voy de allí para poder hablar y tú te vienes detrás. Que nos vamos a ir con la prima, ¿verdad? Vamos a ir un ratito. No se grita, Lía. ¡Qué niña más ruidosa! ¡Por favor! Que eso, que vamos a ir un rato al parque de volar. Y es lo que vamos a hacer, básicamente. O sea, yo llevo fatal esto de que vamos a ir tarde. Lo llevo fatal. Yo necesito de compañía de otro adulto. Si no, yo me voy a volver loca. Que el pobre Céu me mira como diciendo... Aquí no se puede dormir la siesta, ¿no? No. Y, por cierto, nos he enseñado lo que he hecho de comer hoy. He hecho tallarines con gambita y salsa de soja. Y estaba buenísimo, aunque un poco salado. ¿Qué? Tengo un montón de sed, tío. Es que los tallarines me han salido salados. No sé por qué. Lo mismo es que le he echado demasiado sal a la hora de cocerlo. Porque a los tallarines con gambita no le pueden echar sal a la hora de cocinarlo. Y si lo cueces sin sal, mejor que mejor. Porque después la salsa de soja está súper salada y es insoportable. Con una comida sala para mi gusto es insoportable, de verdad. Ahora tengo un montón de sed, claro. Del azar de la salsa de soja. Nos vamos a vestir ahora y eso. He quedado a las cuatro y media, dentro de media hora, con mi prima. Que vamos a ir pues al parque de bolas. Y iremos para allá, tomaremos allí café. Y ya los niños cuando se quieran salir, se salen y eso. Que lo que os estaba diciendo esta mañana. Que aquello no es un bono de que tú, o sea, de que el niño entre. O sea, tú pagas que te doy 7 o 8 euros y sea una hora. No, allí puede entrar desde las 5 de la tarde, que abre, hasta las 9 de la noche. Que creo que hay que cierra o las 8 o así. Y entonces tú pagas, creo que sale a eso, a 7 o 8 euros. Y el niño entra por todo el rato que quiera, básicamente. Así que va a aprovecharlo. Además tiene monitores y todo. Tiene monitores y todo. Entonces tú te desentiendes porque te cogen el número de teléfono por si el niño se quiere salir o lo que sea, te llaman. Y tú te pones justo al lado. O sea, dentro mismo que hay mesa y te tomas un café tranquilo. ¡Muestro cumpleaños! Hemos salido. ¡Ay! Ya hemos salido del parque de bolas. Son, no me te iré, es agua. Amárrate, Manuel. Son las 8 y pico de la tarde. Se va a caer. Se va a caer, ¿a que sí? Bueno, mira, ahí parece que está. Son las 8 y pico de la tarde, ¿vale? Y ahora vamos a ir... Y este es el peor sueño de mi vida. El Mercadona. Vamos a ir al Mercadona, chicas, porque... ¡Ah, qué fresquilla! Este es el peor sueño de mi vida. Estando en estos niños, para esperarse. Que eso, chicas, que voy ahora al Mercadona. Por ahí está mi prima. ¿Está lloviendo? Me ha dado la impresión que más hay algunas gotas. Vamos a ir al Mercadona porque... Voy a comprar... Una hamburguesa no. Voy a comprar para hacer pizza. Voy a comprar para hacer pizza. El helado de turrón. No, helado de turrón tampoco. Voy a... Dejarme hablar. Voy a comprar para hacer pizza esta noche. Sí, está lloviendo parece. Así que no tengo base de pizza, no tengo tomate para echarle, no tengo bacon, así. Entonces vamos a ir al mercadona Y de camino si encontramos alguna oferta De estas de carne que a mí me molan Pues a lo mejor traigo, vamos a ir al mercadona, chicas Chicas, ya estamos en casa Venidse, vente Que Lía quiere enseñaros la compra Así que vamos a enseñarla, venga Hemos comprado, ¿esto qué es? ¿Sabes lo que es esto? Esto es salsa ranchera Bueno, he comprado básicamente cosas para la cena de hoy Salsa ranchera porque vamos a cenachos Hemos comprado una Coca-Cola Para no quedarme sin Coca-Cola He cogido una lata de tomate triturado Para las pizzas De verdad, o sea, si hacéis pizza Y le echáis tomate frito Cambia Echadle de este que sale infinitamente mejor Mucho más italiano Una lata de cuario para Manuel ¿Qué más? Esto ¿Eso qué es? Para que me iba a entrar en la dejo el papel Esto es tomate Ay, tomate Tomate, digo yo, Lía Esto es pan Es el único que queda para tener mercadona Como hemos ido a última hora Pero es que no había Solo había este Pero este está muy rico también con manteca Había Había El de la I ¿El de la I qué es? El pan de la I ¿El pan de la I? Sí No sé qué es el pan de la I Bueno, hemos cogido base de pizza Que la voy a meter ya a ver con helado porque están Chica Chica Barbacoa Venga, sí Chica Barbacoa Chica Barbacoa Salsa Barbacoa ¿Eso qué es? Venga No ¿Bacon? Porque vamos a hacer pizza y también vamos a hacer nacho ¿Eso qué es? Quesito, queso, queso ¿Queso cheda? No, no ¿Eso? Se lo ha olvidado los... Los nachos los va a traer papá de su tienda Porque dice que venden unos verdes de aguacate Que son muy ricos ¿A dónde están? ¿A dónde están de sal? ¿Eso no? No El del otro no hace falta He comprado mozzarella para echárselo a las pizzas Y esto es lo único que he cogido de bajada de precios Chicas, así que me interesaba Cerdo a taco ¿Eso qué es, mamá? Cerdo a taco Para hacerlo guisado con papá Lo mismo lo hago mañana 3,54 es lo que costaba Y me ha salido a 2,67 ¿Y por último? ¿Esto qué es? No lo sé Vino largo Porque hoy... Chica, quiero un besito súper grande Ay, pero es que esto no es... Es que sabéis qué pasa Que ella, cuando estoy en directo en TikTok Pide corazones, ¿verdad? Quiero un corazón grande De chica Dile Chica, tenéis que darle a like al vídeo Si os ha gustado Mamá, que yo quiero un corazón grande Pero eso, gentito Eso no es aquí Moderna ¿Qué quieres? ¿Eres una moderna? ¡Chica! ¡Moderna! 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 ¿Eres muy moderna? No, otra vez Ahora el avión ¡Oh! Bueno, chicas Voy a hacer una cosa Manuel acaba de salirse de la ducha Y ahora es turno de... ¡Lía! De Lía Así que vamos a ir a la ducha Yo lo tomé a la ducha Hasta llegar al topo cariño, ¿vale? Pero tú que te crees Que tu madre está fuerte Y hace deporte Y tiene los brazos muscolosos Pero tú pesas bastante, cariño No, estoy acostumbrada Con tanto peso Venga, ¿el avión qué es? Un avión ¿Así, en tumbar? Bueno, chicas Nos vamos al cuarto de baño ¡Wiii! Bueno, ya está la ducha Ahora voy a pasar a lo siguiente Voy a atender esta lavadora Segunda lavadora del día No, no, no me jales Segunda lavadora del día Chicas, hoy día está protagonista Segunda lavadora... ¡No me jales! Segunda lavadora del día Voy a atender Y estoy muy cansada, de verdad Lo estaba diciendo ahora mismo por Instagram Estoy súper cansada De hecho, creo que se me nota Pero tú no estás cansada Estás desperta más temprano que yo, Lía Tú no estás cansada No Estos niños no se casan nunca Mira, mamá Mira, mamá, las ojeras que tienes Mira, mamá, las ojeras Los ojos cansados Porque tengo muchos sueños ¿Eh? Y ya está Chicas Chicas, de verdad Regalo a una niña ¿Quién quiere? ¿Quién quiere ser su madre? Que la cuestión que digo que a mí todavía me queda mucho para acostarme Estoy cansada Y cuando en realidad En realidad deberíamos de grabar un vídeo para el canal de Palomita Con unas novedades que tenemos ahí guardadas desde hace ya Yo no sé cuántos días Y deberíamos de grabarlo Pero... Y pensaba grabarlo hoy Lía, ¿vale? Ya, por favor, ya La cuestión que Juanma tenía pensamiento De que grabáramos hoy cuando él llegara del trabajo Pero estoy demasiado cansada Creo que mejor lo vamos a dejar para mañana por la noche Porque... O sea, no tengo ninguna gana Y es que yo cuando no tengo ganas de grabar Directamente no Como que oye Directamente no grabo para el canal de Palomita Porque no puedo Y... Buenos días Hoy es domingo Y está el día De aquella forma Acabo de parar de llorar Me parece Pero ha estado lloviendo durante toda la mañana Son las once y pico Casi las doce Me parece Ahora mismo no está lloviendo Pero vamos Está el tiempo Frío Bueno, frío Frío no hace Pero más frío Más impertinente Más impertinente ¿Qué os voy a contar? Voy a recoger la cocina Y la casa Y demás Me acabo de levantar ahora mismo del ordenador Que he estado editando Lo que va a ser vídeo de Palomita Que ya ustedes habéis visto Y... Como hoy no íbamos a cena Pues ayer ni siquiera me metí en el ordenador Hasta el final Así que... Pues... Bueno, chica Aquí estoy despatida Vale Voy a recoger un poquito la casa Voy a secar más Y demás Que todavía no hemos hecho nada Y hoy nuestro plan es Ninguno Si es que con una mano No se pueden hacer las cosas Se me ha roto Nuestro plan de hoy es ninguno No hemos hecho plan ninguno Porque como el tiempo iba a estar malo Pues no... No secaremos muy Pero de momento Quedarnos en casa Y... Aburrirnos aquí como ostras Porque además Yo no soporto No hacer nada En todo el día ¿Sabes? No cena por la mañana Y después hacer algo por la tarde Vale Hacer algo por la mañana Y después por la tarde Vale Pero en todo el día La cena es un poco aburrido Pero bueno Por suerte hoy es a Guarma Que hoy es domingo y no trabaja Así que aquí la cena Pues se hace más llevadero Eh... ¿Qué os iba a decir? Así voy a hacer de comer Patatas guisa con carne Con la carne que compré ayer Que os enseñé Hace poste de un segundo Así que Esta va a ser la comida de hoy Porque tampoco sabía Que hacer de comer Digo pues mira Cuando tengo ahí las carnes Pues hago patatas guisa con carne Y ya está Que a mí me salen La más de rica Así que Pues nada La agua para mañana también Oye que viene súper bien Pero ya que está El tiempo malo Y que no vamos a salir a ningún lado Leche que llueva de verdad Que llueva Que diluvie Que caiga una buena Tormenta de agua No hay llueve No llueve Llueve no llueve Cuatro gotas Lo justo para molestar Como yo digo Pero bueno Que voy a ver Voy a hacer las cosas De la casa Básicamente Estoy haciendo la comida Que vamos a comer hoy Las papas guisa con carne Y acá ¿Veis? Estoy por aquí pelando las patatas Mirad O sea Ustedes estáis viendo El tamaño De esta patata Que es más grande Que mi mano Es con mi cabeza Tío Es enorme O sea Medio saco de patata Era esta patata Espero que por lo menos Este bueno No se podría adentro Porque como se podría O sea De cinco kilos Que es el saco Aquí hay dos Vamos Qué barbaridad De patata Creo que es la patata Que he visto más grande En mi vida Y yo Es como mi cara Qué barbaridad Es que os la Os la tenía que enseñar Porque es que me ha llamado Muchísimo la atención Yo creo que no va a estar mala Si acaso este piquito A lo menos un poquito Del golpecillo ese que tiene ahí Mmm Lluvia de verano Chicas Prácticamente lluvia de verano Porque estamos en tiranta Hace calor Y está lloviendo Ahora sí está apretando Oh Qué bien huele Me encanta el olor a lluvia Mira que a mí No me gustan los días lluviosos Pero sin embargo Me encanta el olor a lluvia Me encanta De verdad Ay Qué bueno Es que aproveché Para subir las persianas Hace un ratillo Digo voy a subir las persianas Porque tengo ropa tendida Y ahora mismo no está lloviendo Para que se seque Vamos que está en verdad Medio seca ya la ropa La podrías recoger Y yo Escucha Está deluviando ¿Estás viendo todo lo que está lloviendo? Mamá Pero ¿Cómo vamos a ir a la tijera? Es que estamos jugando a piedra papel Los tijeras Pero yo creo que vamos a comer ya ¿Eh? Mira Por aquí tengo ya Las papitas listas Listas Son lazo y pico Estoy por aquí Terminando de recoger La mesa del salón Y un poquito la cocina No la voy Eso lo voy a dejar así O sea Paso de poner una hora A recoger Lo que es la cocina a fondo Pero voy a meter las cosas Del frío en el frío Y eso Y nos vamos ya a la cama Porque es súper tarde Son casi las 12 de la noche Y estoy ya cansada La verdad es que no tengo mucho sueño Pero estoy cansada Del aburrimiento del día de hoy Básicamente A mí esto de estar en casa Todo el día Y no sé nada Me aburre demasiado O sea Demasiado No estoy acostumbrada A A estar tan quieta En casa No sé Me aburre La cuestión Que Voy a hacer A dejar ya aquí el vídeo de hoy Creo que ha sido un poco breve ¿No? Es el fin de semana Más aburrido De Lo que llevo De En los últimos tres meses Me parece a mí Vamos Qué barbaridad Pretendo siempre Hacer alguna cosita Y entre calle Guamba Estuvo de tarde Y Como de todas maneras Allí tampoco es que estuviera el día Muy bueno Pero bueno Por lo menos fui al parque de bola Pero es verdad que no Siempre intentamos hacer Alguna cosilla Tío Y al campo O lo que sea Hoy estaba mi sogra en el campo Lo que pasa es que estaba diluviando Y es lo que yo digo Para ir al campo Y quedarme en la casa metida Pues me quedo aquí en mi casa Por lo menos No estoy allí Yo qué sé Me gusta ir al campo Cuando puedo estar en la calle Tomando el sol El aire Los niños jugando Pero bastante La verdad que prefiero quedarme en mi casa Y ya está Y las chicas Voy a dejar ya aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Este ha sido mi fin de semana Aunque haya sido un poco la acción Así es como ha sido Se me ha olvidado enseñaros la cena Pero vamos He preparado unas costillas En la fritura de aire Que han salido buenísimas 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 Porque Saben Prácticamente No igual obviamente Pero saben Como si te las estuvieron Haciendo en el campo de la barbacoa Y las hago súper sencillas Os las he enseñado en directo Por el texto Yo lo que hago es que la corto Corto los huesos de las costillas Digamos de hueso en hueso Y la meto en la fritura de aire Con sal Y ya está La pongo 195 grados Creo que era Durante 25 minutos O 20 No recuerdo bien Porque yo lo pongo en el modo pollo Y sale súper bien Sale súper bien La verdad Súper rico Así que no chicas Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros por aquí debajo Si no estáis suscritos Y nos vemos el próximo día En un nuevo vídeo Os mando un beso enorme Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!